¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a Final Fantasy VI! En el último episodio, Leo murió. Y estamos a punto de terminar la primera mitad del juego. Antes lo que queda es un poco largo, pero... Los imperiales marchaban hacia el portal sellado. Decían que habían encontrado unas estatuas o algo por el estilo. ¡No me digas que...! ¡Onda, esos experts son tontos de remate! ¡Van a abrir la puerta por nosotros sin audito! La triada marcial espera al otro lado de estas puertas. Con solo tenerle mi poder, todos mis sueños y ambiciones serán realidad. ¡Muévete! ¿Ocurre algo, Terra? ¿La Tierra no oí sus quejidos? ¡Muévete! 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 ... ... ... ... Así que ese es el poder de la triada marcial. Sumado al de mis magicitas, el mundo entero caerá a mis pies Eres un asshole El origen de toda magia, la triade marcial ¿Esa de ahí? Se dice que decidieron petrificarse así, enfrentándose mutuamente De ese modo el poder de uno quedaría neutralizado por la fuerza emitida por los otros dos dioses Si las estatuas se movieran, aunque fueron lo más mínimo El mundo tal y como lo conocemos quedaría destruido a causa del nuevo desequilibrio de poder ¿Qué? Vamos a tomar el timón rápidamente Vamos a hacer el continente flotante hoy Pero antes Quiero ir a... Oh Dios, odio pilotar de esta manera Quiero ir a Jidor a la casa de subastas Que estaba al oeste, ¿verdad? Vamos a ver... Joder... Si yo no estaba lastimado... Voy a contar cualquiera Al estante, neighbor para que todo sea athlete Eso creo que estoy tratando bacon Eres una masiva Yo noengo quien pase Voy a ver Siento que esto Lo entiendo No le sigo Quiero antisept andっぽ opening No puedo contestar Pues bien, aquí el siguiente artículo de la subasta La majestad de guardia zonal 500 guiles 1000 guiles No hay nada que no pueda comprar 2000 3000 4000 5000 7000 8000 10.000 Adjudicado este afortunado pastor Recoja su artículo, por favor Ya tenemos otra Majicita, coleccionita de Majicitas Creo que esta no es nada del otro mundo Esto tiene su utilidad relativa, tiene su nicho Tiene su nicho ¿Vale? No lo haces. No hay que irte. Seguimos con la derecha. Vamos a buscar una parte de tres para esta parte. Vamos a ir con lo que las chicas. No hay que irte. Que no hay que irte. No hay que irte. No te pongas un arma elemental, por favor. A partir de la final de la guardia de las cajas se termina la caja de la caja de la caja. Se les está un poco pocha en magia aún, pero bueno. Ir al continente flotante. Venga, vamos a buscar la manera de entrar ahí. Elijo un grupo de tres, el resto que espero bajo cubierta. Ya me había hecho el grupo de tres, pero vale. Este es mi grupo de tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Eso, que significa que tenemos que oír para de todas las que decidimos! ¡Vamos a los que ayudamos! De ver, eso es lo que nos da. ¡Ahora es lo que nos da. ¡Ahora es lo que nos da! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 哎 guir a los cristales. No, 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 no. dwazek a los cristales. Oh no, no! ¡OGRADADADADADAD! Gracias. wildlya me cm OK, Tifongá. ¿Regis? Um, pero no, no. Nos hemos tomado un Ja'n tanto, Dai. ¡Nomu! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, siguiente fase. Tenemos menos EVP, pero ahora Terra puede usar trance. Vale, ahora lo de verdad. Venga. Trance. Vale, ya verás qué gracia te va a hacer el trance. Vale, ya verás qué gracia te va a hacer. Vale, ya verás. 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 Creo que es el martes de la entrada. No aguanto mucho más. Debido, de nuevo te voy a tener una palabra domu. Voy a quedar muy cerca a la entrada para que la gente aprende magia, porque como os digo, no es sostenible. ¡Oh! Hola. ¿Qué es eso? Te puedo decir que no voy a entrar. ¡Pero no voy a entrar! Sí, estoy de acuerdo. ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¿Te hubieras dejado adentro de enemigos? ¿De acuerdo, проjan? ¡Como lo entiendes! ¡Como ilegal tiinder! ¡Como mi destino! ¿Qué es eso? Yo también la hecha. Si no, me lo siento. ... Siento mucho odio ahora mismo. ... Siento mucho odio. ... ... Relájense. ¡No se ve! Antes de matar a Bégimo... ¡Debería de votre espíritu en supermodo! Puede que no sea más que la vida de la Bégimo ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No salen para tener maselyas! ¡Por si no se ve! ¡No se ve! ¡Porque no lo tenemos! ¡Que es它的σει! ¡Nos vemos! ¡Porque nos vemos! ¡No se ve! ¡No, no! Tal vez. Si, pues, foundation. Yahuwata es si wakata de... Vale, eso es lo que voy a hacer. ¿Se puede salir de aquí? Sé que se puede. O debería poder. Quiero salir... Dejarlo por hoy... Y entrenar en condiciones a Shadow Yaceles, que están tremendamente underlevel. Y sin las magias... Sin suficientes magias. Adiós. Pero... Y todo lo mismo. Estamos ahí. No tengo miedo. Salgo. Pero no puedo ir a este gris. De acuerdo. Oh, no, por favor! Si, te raro. ¿Qué tal? He venido por ahí. Si, no, no tengo ahí. O sea, tengo que llegar a la cruz de la caja que te ha hecho con esta cruz. Tengo que llegar a construir una cruz de caja que a la gente le doy un par de... Quiero una distancia en la cara que da pero no la participe. ¡Hasta la decisión de ir aquí! ¡Hate, hate this place SO MUCH! ¡Uh, yeeey! ¡Nomón, no ven! ¡Oh, no! ¿Ya los dejaban? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? No me duele. No puedo. No tengo nada más que necesitar. Fue con la Baja. ¿Había el cuerpo del mundo? ¿Qué puedo? No tengo nada más que necesitarlo. Ya, no, no, no. Estoy muy bien. Siempre, ahora, si tengo algo que necesitar. ¿Vamos aiar ahora? Lo siento, por supuesto. Lo siento, por supuesto. ¿Lo siento, las ardillas, por lo que has encontrado? ¡Uy! Ahora siguen seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sonidos upload? Ojalá bajar, ¡ojalá bajarlo! Quizás bien se puede gustar. Yo lo he 야 Kathryn. ¿Qué hora se supone? Luego sabes que estoy observando todos los próximos hits cryptos. Muy bien, muy bien. Nos vemos ahora, ¡pucha aquí! ¡Se cuesta�ón la pounds! Tal vez os haya dificultado ir. ¿Vean? 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 No, no. ¿Le haces? ¿No? ¿No? La olla tiene realmente todo lo que pueda querer. ¡Suscríbete! ¡Qué sucede! ¡Tú, te acabamos de empezar el combate! ¡Dame un respiro! ¡Aquí me ha quedado! ¡Escucho! ¡Dónde te encuentras! Stole a ganar controlo el lugar. Pero si se me ha cambiado, se me ha cambiado사랄. No es una forma de cañer sin trabajar. Donde solamente venga la cerbaza, no lo voy akam. Me voy a encontrar ese bar en el bar en el bar... Donde estaría un bar en el bar en el bar en el bar. Pero también traigo mi alambre, si yo aquí te voy a comprar un nuevo bar. ¡Sue un bar en el bar en el bar en el bar en el bar. ¡Critico! Si, ¿estás si un проблемы con esto? No hay que negar el problema pero no hay que negar el problema de los humanos. ¡Hola, aquí está! ¡¿Puedo?! ¡Puedo... ¡Parao! ¡Puedo! ¡Puede de este caso! ¡Dios! ¡Cruido y tristes de los random encounters! ¡¿Dios, cómo rascan?! ¡Sé que se puede salir de aquí! ¡Por favor, déjenme salir! ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa que scaling te ayuda? No, si, no, si, si... ... oye, cegadora, oye, ese ataque asqueroso. No, vayas... ... oye, vas a esconderse... ... oye, voy a entrar a la tienda de campaña y voy a descansar. Pero no es lo que voy a cambiar de nuevo. Pues, si, ya veo, pero es lo mejor porque la vez esté aquí hasta que no es lo que pasa, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasad, ya! ¡Pasad! ¡La botella! ¡Lo... ...estable que no haya preguntado en mi video! ¡Para, ya no te voy a encontrar! ¡Pues no te voy a encontrar! ¡Pues no te voy a tocar! ¡Pues no te voy a encontrar! No, 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 no. que está pasando aquí. Eso ha sido todo por Adelaide Fly, Final Fantasy 6, espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.